Pedimos también que en este proceso la gobernadora del estado también nos apoye con que si es necesario que la gobernadora pida que baje el comisionado de pesca y sus gentes de allá, que son las que están, las que organizan toda la documentación y las que les llega la documentación a sus manos, que nos expliquen qué es en realidad lo que está pasando y por qué los compañeros se están quedando sin su permiso, muchas cooperativas se están quedando sin su permiso que los tienen así, esperan, esperan, esperan y hasta ahora no han llegado. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque no pueden entrar en ningún programa los compañeros y nuestros pescadores se van a quedar sin su apoyo tanto federales como estatales y va a ser un complor. Se va a armar una problemática muy fuerte, se va a levantar el sector pesquero en una manifestación que no queremos nosotros como representantes, lo hemos venido controlando hasta ahora. Pero si esto no se soluciona, no vamos a poder solucionar, no vamos a poder controlar al pescador porque él va a pelear sus derechos. Muchos permisos están vencidos desde hace cinco años, pero qué ha pasado que los que anteriormente aquí en las oficinas de aquí del municipio, pues le decían a los compañeros que hacían su pago en tiempo y forma cuando se revendían, no, pues vamos a esperar que venga y luego otro año, otro pago y vamos a esperar y otro pago y así traían a los compañeros. Bueno, entonces los compañeros confiaron en que era cierto lo que les decían cuando no era así, cuando los trámites no estaban ni en Mazatlán, no parecía nada. Y tenemos entendido que a base de eso muchos permisos ya no los están renovando, muchos permisos ya están cancelados, pero no es culpa del sector, de los compañeros, de cada representante, de cada organización, sino es culpa de los representantes, de las autoridades que en función estaban y que no hacían su trabajo como debería ser, sí. Entonces necesitamos también eso. Estamos ahorita agrupándonos como sector, todos los compañeros que tienen la problemática de renovación de permiso, vamos a recepcionar su paquete, su documento, desde Nuevo Campechito hasta Sabancuy, todo el municipio del Carmen tiene esta problemática porque es una problemática muy grande.